Los forenses confirmaron que el cuerpo encontrado en la laguna de San José en San Juan pertenece a la novia del boxeador Félix Verdejo, principal sospechoso. El caso de la desaparición de Keisla Marlene Rodríguez el pasado jueves ha tenido a la sociedad puertorriqueña conmocionada. Desde ese día que se empezó la búsqueda de la joven, su familia y las autoridades no han tenido descanso. La aparición del cuerpo sin vida de una mujer en la laguna de San José, San Juan, este sábado hacía presagiar el triste desenlace que terminaría por confirmarse. Finalmente, el Instituto de Ciencias Forenses anunciaba este domingo que se trataba de la joven desaparecida esta semana. El Instituto de Ciencias Forenses logró identificar a Keisla mediante el análisis y la comparación de placas dentales. La patóloga forense Rosa Rodríguez realizó la autopsia y estará presentando sus hallazgos a los investigadores, comunicó la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller. Los familiares de la fallecida, entre ellos su madre, Keila Ortiz, y su hermana, Varelys Nicole, acudían a confirmar la noticia en el reconocimiento de la joven de 27 años. Justicia para Keisla. Pidieron a la salida del lugar. Se trata de la sexta mujer asesinada y víctima de violencia machista, en lo que va del año en el país. Desde la desaparición de Keisla, sus familiares insistieron en la búsqueda del boxeador Félix Verdejo, con quien mantenía una relación sentimental y a quien apuntan como principal sospechoso. Aunque todavía no hay confirmación oficial de su implicación, sí hay sospechas y las autoridades investigan al deportista y su posible vinculación. El caso de Keisla sigue en manos de la justicia y en plena investigación, mientras su familia le da el último adiós. Descanse en paz. ¡Suscríbete al canal!